Diego Lainez ha disputado dos partidos con el Real Betis, su nuevo equipo. Jugó 9 minutos en el duelo de la jornada 20 de la Liga Española contra el Girona, y en ese lapso protagonizó un desborde por el costado izquierdo. Su segundo partido fue en la Copa del Rey, contra el Español e ingresó de cambio para disputar los últimos 10 minutos, y en su primer balón impulsó el gol del empate. En 19 minutos ha dejado una buena imagen en el fútbol español, por lo que el técnico Quique Setién no dudó en elogiar a su refuerzo, quien dejó el fútbol mexicano a los 18 años. El estratega indicó que el mexicano muestra cosas interesantes cuando tiene el balón en los pies. Para eso le hemos fichado. Es un chaval que tiene muy buenas condiciones. Apunta cosas muy interesantes, está en un periodo de adaptación, pero se le ve que cuando coge el balón tiene cosas. Esperemos que nos pueda dar muchas cosas de las que tiene, y nos ayude a sumar puntos y a estar allí arriba, dijo el estratega. Tras el ingreso de la Inez, el Betis empató el juego 1-1, y con ello contará con el gol de visitante a su favor para el juego de vuelta, por lo que un empate sin goles le daría el pase a las semifinales, instancia en la que podría chocar contra el Real Madrid o Barcelona, si es que remonta al Sevilla. Sin embargo, el resultado no dejó satisfecho al estratega del Betis. El resultado es bueno para nosotros, pero podíamos haber hecho algo más. Es mejor un empate a 1 que un 1-0. La vuelta va a ser un partido otra vez igualado, la eliminatoria está abierta, comentó.